Si es la primera vez que ves mi video, me dedico a ayudar a agentes de seguros, de vida y de inversiones en los Estados Unidos y en Canadá a ser más eficientes y más rentables. Que básicamente es el que trabajen de una forma más eficaz y ganen más dinero con el mismo esfuerzo. Y eso incluye ganar más en sus comisiones de producción personal y también para aquellos que reclutan y que entrenan a otros agentes. Los ayudo a que ganen más ingresos pasivos a través de técnicas de reclutamiento, de herramientas digitales y obviamente a través de nuestro sistema tríbrido, que es único en la industria. Eso es a lo que yo me dedico principalmente. A veces entreno a otros emprendedores en otras industrias, pero mi especialidad es la industria financiera. Y el día de hoy me encuentro manejando de Vancouver hacia White Rock y te voy a platicar de unos temas bastante, bastante interesantes. El primero de ellos es el que leas tus contratos si ya estás en una compañía de seguros y de inversiones en Canadá y los Estados Unidos. Y bueno, además de eso, estamos en Puerto Rico también. Y si eres alguien que está considerando unirse a esta industria, checa tus opciones completamente, todas. ¿Ok? Porque ya lo he mencionado en otros videos anteriores. Hay tres tipos, tres tipos de compañías de corretaje o de brokeraje de seguros y de inversiones en Norteamérica. La primera son las agencias captivas. Puedes ver más videos míos que hablo al respecto de qué son. La otra son los brokers independientes. Y el otro modelo de negocios son las agencias que crecen en multiniveles. Y obviamente hay híbridos y tribridos de todas ellas. Nosotros tenemos el primer sistema tribrido que combina lo mejor de cada uno de esos modelos de negocios. Tienes que averiguar cómo funciona la industria. Cuánto se paga de comisiones. Si es que puedes o no puedes hacer equipos. Si te interesa hacer equipos. También hay algunas compañías que casi, casi te obligan a reclutar. Eso tampoco es bueno. Debes tener opciones. Si el libro de negocios es tuyo o no. Y te platico que siendo yo un reclutador de tiempo completo en esta industria, Conozco a la mayoría de las compañías de los tres sistemas. Las agencias captivas, brokers independientes y los que reclutan en sistema de multinivel. Que les llaman también los modelos de crecimiento de equipos. Y de todos los que han analizado, el 90% fácilmente te ofrecen lo mismo. Te ofrecen lo mismo. Lo único que han hecho es separarse de compañías más grandes. Cambiarles el nombre. Se mueven los líderes grandes con sus equipos. Y digo, está bien si lo quieren hacer y cambiarse y abrir su propia compañía. Vivimos en un mercado libre, capitalista y es buena la competencia. Pero, ¿qué tanto beneficia eso a los agentes que lo siguen? O a los agentes nuevos que entran a esas compañías. La mayoría de ellos pagan comisiones muy bajas comparados a lo que paga la industria. Y no tienen programas de legado bajo contrato. ¿Ok? Nosotros sí lo tenemos. De hecho, mañana, mañana que es lunes, ¿ok? Me hicieron un booking, un agendamiento. Unos agentes de otra compañía que están interesados, obviamente, en mostrarme su sistema y en reclutarme. Y yo siempre mantengo una mente abierta en el sentido de que me gusta saber que tiene la oposición. Porque realmente competencia no tenemos hasta el día de hoy. Porque tenemos lo mejor de todos los mundos. Y a las pruebas me remito. Por eso mismo, mañana, cuando se me acercaron estos agentes y me dijeron que quieren presentarme su oportunidad de negocio, les dije, claro que sí. Siempre y cuando podamos hacer un análisis objetivo de la oportunidad que tienen para otros agentes. Y la comparemos con la mía. Y vamos a tocar varios puntos. Entonces, te recomiendo también no caer en lo que viene siendo un culto. Y tampoco que te dejes influenciar por la mentalidad grupal. Tienes que ver todo de una forma sistemática. ¿Ok? Sobre todo si estás en servicios financieros. Lo que tienes que ver son los números y los contratos. Números y contratos. ¿Cuánto te van a pagar a ti por tus ventas personales? ¿Y cuánto vas a recibir por entrenar agentes? Y si realmente estás protegido con las regalías de esos agentes o no. Porque si no, ¿para qué estás construyendo esa supuesta agencia? La otra es, ¿qué tecnología tienen? Estas personas que voy a ver mañana están reclutando agresivamente en redes sociales. Muy bien por ellos. Pero mañana vamos a ver. Porque yo conozco muy bien de tecnologías. FinTech, InsurTech. Vamos a ver qué tienen. Ellos dicen tener lo mejor. Yo creo que tenemos lo mejor nosotros en la compañía que estoy. Pero lo vamos a poner a prueba mañana. Vamos a ver también sus contratos. Y sobre todo, vamos a ver su programa de legado. A ver si es tan fuerte como el que tenemos nosotros. Ojalá para el bien de sus agentes. Pero hasta ahora no he visto nada como lo nuestro. Te voy a dejar saber brevemente qué he logrado yo en 28, casi 29 meses. Desde que me decidí a reclutar agentes. Yo me encuentro en Vancouver y hago todo a través de Zoom. En los últimos 28, casi 29 meses, he podido atraer y reclutar a 310, 310 agentes de seguros e inversiones con licencias. Todo completamente remoto. El 90% de mi equipo se encuentra en Estados Unidos. Y ya tenemos agentes en Puerto Rico también. Y lo demás son agentes en Canadá. Y esto te lo digo no para presumir. Te lo dejo saber porque quiero influenciarte a que tomes buenas decisiones. Empezar desde cero y llegar a 310 agentes con licencias en 29 meses, todo remoto. Y desde Canadá hacia los Estados Unidos, nunca se ha hecho antes por nadie más. Ahora, eso es hasta el día de hoy. Tal vez mañana pasado salga alguien que lo haga y seguramente alguien lo va a hacer. Me va a dar mucho gusto. Pero el día de hoy no hay nadie que te pueda decir que lo haya hecho. Ahora, mi equipo no es el más grande, pero sí es el de más rápido crecimiento. Trilingüe en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y también tenemos el equipo dentro de Experior Financial Group que escribe más volumen de pólizas por cada uno de nuestros agentes licenciados. Y esto no es porque yo sea el mejor, simplemente trabajo bastante duro y creo trabajar de una forma eficiente. Pero lo que es muy importante, aparte de mis esfuerzos y la tecnología que pongo para reclutar, es el sistema que está atrás. Que es el sistema tribrido de Experior Financial Group. Y hasta ahora no he visto nada igual. Por eso se nos están uniendo los más poderosos agentes en producción personal y también en reclutamiento. Así que si te interesa saber más acerca de esto, mándame un mensaje directo donde quiera que estés viendo.